...a enamorarnos Hacemos un camino, que te quiero, te amo Pero ya nos deseamos, ya estamos bailando Tú y yo, el próximo paso puede ser un beso A enamorarnos, seguro es el mejor que está Quiero que la voz sea así Como siempre lo soñamos Hacemos un camino, que te quiero, te amo Pero ya nos deseamos, ya estamos bailando Tú y yo, el próximo paso puede ser un beso A enamorarnos, seguro es el mejor que está Quiero que la voz sea así Como siempre lo soñamos Estar enamorarnos, seguro es el mejor que está Quiero que la voz sea así Como siempre lo soñamos Quiero enamorarme de ti Yo, el próximo paso puede ser un beso Quiero que la voz sea así Como siempre lo soñamos Quiero que la voz sea así Como siempre lo soñamos Quiero que la voz sea así Quiero que la voz sea así